Sinceramente es algo así súper maravilloso que uno vive una sola vez en su vida. Yo creo que esto no fue de la noche a la mañana, uno se gana el cariño de la gente, ¿verdad? Yo creo que mi hija cumplió su rol porque realmente ella, como siempre decimos, ella no ganó la corona pero ganó mucho más que la corona. Esto es impagable, esto es algo así maravilloso que uno lleva en el corazón y como dice Nadia, es para que ella luego cuente a sus hijos, a sus nietos. Entonces queda para la historia y eso ya nadie borra, es algo maravilloso, es inexplicable. Mira, el mensaje que yo quiero dar es especialmente a las madres, que nunca dejen a sus hijas, que nunca le digan no se puede porque sí se puede, con el apoyo de los padres no puede y Nadia y yo somos ejemplo de eso. Pasamos, nada fue hermoso, nada fue maravilloso, nadie nos regaló nada, fue a pulso todo y aquí estamos, felices. La verdad que desde que ella fue coronada como Miss Universo Paraguay estuvimos planeando todo lo que fue durante su reinado y cómo fue su despedida y bienvenida, la verdad, con corona o sin corona nos estuvimos preparando ya hace mucho tiempo pero la preparación así oficial fue solamente en dos días, ¿verdad? La verdad, preparamos con algunas organizaciones, nos unimos y pudimos hacer esto. Había días que votábamos hasta las 3 de la mañana y Nadia ya hacía otra publicación y prácticamente no dormíamos, ¿verdad? Estuvimos en contacto algunas veces con Nadia, no podíamos porque tenía millones de mensajes y prácticamente no nos podía leer pero estuvimos en contacto con su familia, con su hermana Eli, con su mamá Lud y entonces mediante la familia nos conectamos a Nadia. Y la verdad que queremos nosotros seguir viéndole brillar a ella, vamos obviamente a estar apoyándole mediante las redes sociales, estar acompañando su fotografía porque ella inició ahora un nuevo reinado, el reinado como virreina universal, entonces obviamente que vamos a seguir apoyándole hasta el último día de nuestras vidas.